El alcalde de Cumaral, Henry Navarrete, visitó junto a los periodistas del Meta las obras que en materia deportiva se construyen en ese municipio. Se trata de una pista de patinaje, la adecuación de la Villa Olímpica de Fútbol, un parque temático y otros escenarios deportivos para el beneficio de la comunidad cumaralense. La gente ya conoce realmente la verdad del proyecto, que con la misma plata logramos mejorar todos los escenarios donde los futbolistas, los atletas, los discapacitados, los patinadores van a ser una de las pistas, creo, en el departamento de Meta con todo lo que pide el comité de patinaje. Pese a los múltiples inconvenientes que ha tenido por la construcción de este complejo deportivo, el alcalde Navarrete espera que en los próximos meses pueda culminar las obras y ponerlas al servicio de los amantes del deporte. Creemos que si no pasa otra cosa en el mes de enero estaremos inaugurando el evento con un buen partido de fútbol y la idea es traer los campeones nacionales o campeones mundiales de patinaje a inaugurar este evento, esta obra tan importante que le significa no solo a municipios de Cumaral, sino a todo un departamento del Meta. Si todo llega a feliz término, como así lo quiere el alcalde, Cumaral tendrá uno de los mejores escenarios deportivos que existan en los municipios del Meta.